Hola amigos, si bienvenido es otro video y como están viendo en el titulo del video de hoy les traigo mas contenidos de Haze Piece para el canal que es un juego que me pidieron muchisimo que subiera y en el video como están viendo les traigo una guia o un tutorial para conseguir el hacky en este juego tanto como el observation como el armament y bueno para empezar comenzaremos con el primer hacky de todos que es el armament hacky que es el primero que nos permiten obtener en este juego de Haze Piece asi que como ven aqui esta a la derecha el buzo hacky a la J asi esta es este que se consigue aqui y para conseguirlo lo primero que tenemos que hacer es irnos a la isla de Locktown que es la de nivel 350 asi que una vez ya estemos aqui me tienen que seguir porque esta no esta escondido pero esta medio ajá siganme para aca y como ven una vez subamos simplemente tenemos que ir recto desde que llegamos a la isla tampoco esta tan dificil de encontrar y lo que tenemos que hacer ustedes pueden subir por alla y lo que tenemos que hacer una vez ya estemos aqui es hablarle a este tipo que como ya sabemos en el anime es Riley pero pues aqui se llama Waltman Silver y lo que tenemos que hacer si queremos obtener el armament hacky es hablarle y a mi me dice que ya lo maestré osea que ya la tengo puesto asi que no me va a decir nada pero lo que ocupan ustedes es ser nivel 350 y que le paguen un total de 100 mil de Berry que son pues el dinero que usa en este juego estos dinero basicamente ocupas pagarle 100 mil y ser nivel 350 para poder obtener el armament hacky en este juego una vez lo pagues te aparecerá aqui a la derecha basicamente el nivel 1 el buzo y como ven le picamos a la jota y como ven es esto simplemente uy 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 y como ven vamos a probar el armament hacky en esta escena de princesa y como ven si lo golpeo sin nada pues vean cuanto daño hace 20 pero si pongo el hacky o el buzo hacky como ven lo uso y sale algo negro como un numero negro y ese es el daño que hace tu hacky mientras mas lo uses y mas lo uses pues va a seguir mejorando y va a seguir subiendo de nivel hay 3 niveles de hacky asi que mientras mas lo subas mas va a hacer daño vas a ver cuando suba porque te va a salir como un aura que subio pero si basicamente para esto sirve el armament hacky y asi se consigue si el mente te endurece los puños y te hace mas fuerte y te permite pelear contra gente que use frutas de loja ya sea NPCs o jugador asi que pues te permite hacer eso y ahora para el observation es un poquito mas diferente porque tenemos que ser mas nivel y irnos a otra isla asi que siganme para el observation hacky que esta en otra locacion diferente basicamente tenemos que ir a la isla de shellstown o donde esta el ese mano de hacha el axman saike tenemos que ir a esta isla que es de nivel 600 esta diagonal a esta asi que no nos vamos a tardar mucho y lo primero que tenemos que hacer es irnos a esta isla como bien estamos en shellstown la verdad llegamos bastante rápido no creo que ni siquiera ocupe un corte pero bueno lo primero que tenemos que hacer es llegar aqui y una vez estemos aqui tenemos que seguirme porque tenemos que seguir al NPC que te da el observation hacky vamos a ir por aqui usamos el flashstep ahi esta como bien nos vamos aqui y donde este Nami ahi esta donde este Nami te puedes poner el spawn si volteamos aqui a la izquierda vemos que hay un señor que se llama level 1 observation hacky que es lo que buscamos nosotros gracias a Dios esta echando un bailarín asi que vamos a ver bueno lo que tenemos que hacer es hablarle le hablamos tal que a la E y a mi me dice obviamente que ya lo use porque aqui lo tengo puesto y lo que ocupamos para obtener el observation hacky es primeramente como su isla lo dice ser nivel 600 si no tienes nivel 600 no vas a poder asi que lo primero es tener nivel 600 asi que es lo primero y despues tienes que pagarle una cifra de 150 mil de belly o de dinero como quieras llamarlo basicamente 50 mil mas que el arma me hacky pero pues obviamente esta un poquito mas fuerte el observation pero si lo quieres pues tienes que ser nivel 600 y pagarle 150 mil a este hombre balairín una vez ya nos los dan pues aqui esta sale a la R y lo activamos y ahi esta coven esto te permite ver la vida de los NPCs y jugadores ver su nivel y todo osea puedes ver el nivel de un jugador o todo lo que es de mas ademas de que lo mas importante es que te permite esquivar golpes diran como que te permite esquivar golpes pues miren si nos vamos aqui al capitán le vamos a pegar para que vean lo que hace coven dice que tengo 3 esquivadas osea me quedan 3 como movimientos para esquivar coven le pego una y ahi esta coven lo que hace es que esquiva a pues a donde sea osea puede esquivar fruta movimientos de todo pero solo tiene una cierta cantidad si es nivel 1 por ejemplo si es nivel 1 pues nada mas tienes 3 pero conforme lo vayas usando vas a ir subiendo de nivel y al final vas a llegar con mas niveles asi que pues ahi esta y entre mas niveles tengas mas dodges vas a tener osea por ejemplo puedes llegar a tener 9 asi que pues ese es el nivel maximo y si amigos con esto completamos la guia de como tener hacky en este juego hermosisimo de Haze Peace dejame en los comentarios si tienen alguna duda en general sobre el juego o el video o lo que sea pues para poder ayudarlos abajo en los comentarios y si te gusto el video te agradeceria que te suscribieras porque estoy intentando llegar a los 15.000 suscriptores que es mi siguiente meta y muchas gracias por los 13.000 asi que muchísimas gracias y si te gustan videos ayudame a llegar a mi meta de 15.000 suscriptores y si te gusto subirte a mi servidor de discord donde hablamos de juegos, videos y todo lo demas el link estará abajo en la descripcion y bueno amigos eso fue todo por el video espero que les haya gustado y nos vemos en el proximo video adios